Bienvenido a su programa Entre Todos, domingo 11 horas, martes 2 de la tarde. En la primera parte del programa veremos imágenes de lo que fue este abierto de Australia 2015. Tienen ustedes muy buenas tardes para el programa de Entre Todos. Hoy día desde Rod Leiva Arenas en el Open Australia 2015. Y hoy día tenemos a Juan Moya, periodista deportivo. Aquí le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está Juan? Muy bien, gracias por la invitación. Hoy día hemos tenido un duro reencuentro de estos dos ganadores que están por último en excelencia en los primeros puestos, a Gokovic y a Moonray. Pero antes de todo queremos que nos haga un resumen de lo que te pareció esta semana que hemos tenido durante estas dos semanas, Juan. Bueno, siempre la gente de Melbourne responde, responde en el tenis. Los cuatro primeros días son espectaculares porque hay una gran cantidad de público que viene a presenciar el tenis mundial. Pero lamentablemente los hispanos hablantes en este torneo anduvimos muy mal y partió todo muy mal porque 24 horas antes de iniciar esta competencia, Juan Martín del Potro no podía participar por problemas físicos. Nuevamente los problemas de la muñeca no los dejaron participar. Y eso fue lamentable porque era un gran incentivo sobre todo para los compañeros argentinos y los grandes jugadores que tienen de estar apoyados por Juan Martín del Potro que lamentablemente no pudo participar. Y de ahí participaron 25 hispanohablantes incluyendo dos brasileños. Y el quien llegó más lejos fue Rafael Nadal que se fue en cuarta ronda frente a un Tomás Verdis que lo ganó muy bien y no pudo reponerse a todos sus problemas físicos que ya viene acumulando desde los últimos dos años. Juan, ¿cuál es el futuro de los hispanohablantes para el tenis? Bueno, el futuro se ve bastante complicado. Acá llegaron 12 españoles, pero el único de renombre es Rafael Nadal. No viene gente nueva, no se ve gente nueva que venga a sobrepasar a Nadal o que vaya a igualar en lo que está haciendo Nadal. En Argentina, sin Juan Martín del Potro, llegaron 6 argentinos que en primera ronda y en segunda ronda ya estaban todos eliminados. Colombia, 3 jugadores que ya también están en los últimos años de carrera, sobre todo falla. Se ve en Colombia que hay un interés en seguir progresando en el deporte y sobre todo en el tenis. Un dominicano que ya está terminando su carrera y un uruguayo. Fue lo único que llegó. Y en mujeres fueron 5 españolas y una puertorriqueña. Nada de Sudamérica. Preocupante, muy preocupante porque no se ven caras nuevas. Vinieron a jugar 3 jóvenes chilenos a las clasificaciones, a la primera vuelta quedaron eliminadas. Quizás el próximo año podrán ganar puntos, venir a postular acá nuevamente, a tratar de ganar y poder participar en uno de los abiertos. Pero gente nueva no se ve, es preocupante. Faltará apoyo gubernamental, faltará auspicio de las empresas grandes. Pero Sudamérica y España se van quedando con muy poco. Juan, y con respecto al tenis australiano, ¿qué nos puedes decir? Ha progresado bastante. Ha habido una muy buena inversión. Hay jugadores que están ya entrando a nivel mundial, sobre todo Kirgios, que hizo una muy buena labor, que llevó a cuarta ronda. Le falta experiencia, tiene 19 años. Y así otros más que vienen pidiendo cancha, pidiendo espacio. Y claro, esa sequía que tuvo Australia por muchos años, ahora posiblemente en un corto, de aquí a cinco años, puede hacer que Australia tenga un jugador que gane un gran slam. En mujeres también viene un gran progreso. Va a costar mucho más porque falta más desarrollo en la parte femenina. Pero en varones yo creo que van por buen camino. ¿Qué te parece hoy día? Tenemos dos estrellas de tenis de Andy Murray y Gokovic. ¿Qué te parece hoy día? ¿Cuál sería tu pronóstico? Bueno, habría que pensar primero o decir, Gokovic es el número uno del mundo. Han jugado acá en el Road Live de la Arena dos finales. El 2011 y el 2013 Gokovic derrotó a Murray en tres sets y tres sets a uno. Es decir, sabe lo que es Murray derrotó... ¿sabe? Mejor ahí, en un ratito. Ahora vamos, Gokovic. Gokovic sabe lo que es salir campeón en Australia y sabe cómo jugarle a Murray porque lo ha ganado dos veces. Ahora, para Andy Murray es su cuarta final porque antes había jugado con Roger Federer y también perdió acá. Por lo tanto, Gokovic tiene la experiencia, es el número uno del mundo. Andy Murray quiere, por lo menos, la cuarta que sea la vencida y poder ganar acá y levantar la Copa en Australia. Ha ganado Nova Djokovic el Abierto de Australia en 2015. En cuatro sets derrotó a Andy Murray. Y aquí tenemos el champán con que va a celebrar Nova Djokovic una vez que reciba la Copa acá en el Road Live de la Arena. Este será el champán que va a compartir con toda su comitiva, con los periodistas y con todos los asesores para celebrar esta victoria. Cuarto, quinto gran slam que gana en Australia. Era la cuarta final que jugaba Andy Murray, pero no pudo. Se quedó porque Djokovic es el número uno del mundo. Fue mejor, tuvo mejor capacidad física y mental y cuando lo pasaba mal superó eso jugando un gran tenis. En cambio Murray tuvo las ocasiones y no las aprovechó. Se queda esperando una vez más llegar a otra final y tratar de ganar el Abierto de Australia. Pero ahora el número uno es Nova Djokovic. Es el final de la carrera. Ok, chau. ¿Puedes hablar con nosotros sobre ese tercer set? Estaba en la dificultad con la enfermedad y después de ganar el 12 de las 13 de la carrera. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió eso? Fue un montón de puntos en la carrera. Como todos pensaron que era una gran gran batalla. De verdad, la final final de la carrera para ambos, sin embargo del record que tengo aquí. Y él jugando tres veces en las finales y no ganando un título. Sin embargo, nosotros sabíamos que tenemos igual chances de ganar. They love the Australian Open, another attendance record-breaking year. The tournament sets up a standard for an example for all the other tournaments in Grand Slams. It's just such an enjoyable time to be out here. Andy was saying on the court, you listen to the comments of the other players, they all love this tournament. And that's one of the big reasons for this is the fact that Craig Tiley and all the people from behind the stage and sponsors, of course, all the people who lead this tournament are trying to improve facilities and accommodate players and make them feel good. And also, going back to Australia's sports nation, everywhere you go, people are doing sport, they all fit. So it's kind of a very stimulative environment for sports, and I love my time being here and winning the eighth Grand Slam title and being mentioned in an elite group of legends of our sport is a huge privilege and honor. I can't say how proud I am, and that's going to serve definitely only as a great deal of inspiration for the rest of my career. Thank you very much. Thank you. See you in the English press conference and questions in Serbia. Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias!